¡Hola chicos! Soy María de... ¡Hola Sebabia! Estamos aquí porque ¡hoy es 25 de diciembre! ¡Feliz y hoy vamos a jugar a Call of Duty. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Bueno, vamos a ver, necesitamos, tenemos hasta aquí, vamos a jugar a Call of Duty 1, a MTO que no se ve muy bien pero bueno. Y aquí está mi sillón que no se ve por cierto. Y empezamos la marcha. Yo soy el de abajo y MQO es el chico que... No, se ve entera. Yo soy el de abajo, el que estamos viendo aquí. Y el MQO es el chico que hace vídeos del universo y todo está ahí. Como iba diciendo, MQO es mi vídeo. No quiero salir en ninguno de mis vídeos, pero en el canal. Bueno, ¿tú cuál te vas a elegir? MQO... Yo... De arriba, ¿no? De arriba. ¿Black Ops o Spectrum? Como se diga. Yo España. Black Ops. ¿Cuántos minutos ha hecho esto? Y bueno, yo me alejé y me alejé y me alejé. Me alejé, sí. ¡Epa! De abajo. Que cosa va. Es de abajo. Soy yo. Soy yo. La mejor. Si es una parte. No. 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 Me lo siga. Ok. Y esto que hace, y esto? Esto. 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 Esto es... Si se llama el contrario, no me parece que está el enemigo. ¿Será? Ahí estoy conveniente. Perdonad, chicos. Perdonad. 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 Hay que... Pues nada. Pues... Me quita otra vez. Estamos jugando contra los demás. No, no. Ah, le da el culo. No, no, no. ¿Eso qué haces tú? Toma. ¿Cuánto llevo? Sartén está. No, no, no. Turné. Ah. No, no. No! No, 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 no. Leaveme a des cutler. Cuando hablo, no me llamo. No, no. si se ve muy bien, eh, aquí, jaja, 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 porque helpless te apartas de todo, jaja, 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 jaja. Recordad, yo soy la del hago, eh, he matado a nueve, ha matado cuatro, Lolo, ha matado a treinta ocho. Jaja, 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 pues esto, está pagada. Sitqo por fin. Tito, ¿qué quieres jugar? Tito, por favor. ¿Ya? Tito, hacerme una cosa. A ver cuando termine. Vale. Me quedo, va a estar en una ventana y yo en otro. Ya la maté. ¡Ja! La maté. 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 ¡Ahí lo que viene desde allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, quiero dar todo! ¡Ay, quiero dar todo! ¡Oh! ¡Ay, quiero dar todo esto! Uy ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Dale like! ¡No olvides suscribiros! ¡Dígame un tag! ¿Te quedas también que te muevas? ¡No! ¡No te muevas! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, pues! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Me voy a matar! ¿Y? ¡Me has matado! ¡No! ¡Dio! ¡Dio! ¡No! ¡No! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Buah! ¡Aponte la ventana! ¡Toma! ¡Habéis visto! ¡Es que eso sí lo habéis visto! ¡Estaba así con luz! ¡Y en que no estaba un uno! ¡Parece que estaba! ¡Vale, dale! ¡Habéis visto! ¡Suscríbete! Oye, aquí estoy haciendo ocho, ¿no? ¡Ella! ¡Uy! ¡Ameta lo que ha faltado! ¿Tú quieres, guapo? Ojalá que... ¿Vas? Pero no me iré. Pero venga, tú ya. Ok, ok. Yo por eso le doy parado, venga, yo. ¡Hombre! ¿Tú quieres? ¡Piro! ¡Halala! 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 ¡Has visto lo que te ha llevado! ¿Yera? Sube mi guía, eh. Y esto ha sido por hoy. Si que estoy... muy poco, pero... No olvides darle like, suscribiros, comentar y si queréis jugar a GTA o algo con nosotros o conmigo, nos decís en los comentarios que... ¡Chao! 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 ¡Chao!